Este es el sitio principal de la red EULES. Desde aquí podemos acceder al listado de sus miembros. También podemos acceder a todas las actividades que realiza la red. Información sobre ellas, la formación impartida, la formación recibida, eventos, proyectos, publicaciones, etc. Así como al blog, en donde se incluyen diferentes entradas relacionadas, todas ellas, con la innovación educativa. Por ejemplo, en esta podemos observar la participación de miembros de la red EULES en las jornadas de innovación docente e investigación educativa realizadas en el último año en la Universidad de Zaragoza. Este portal se ha configurado como espacio de educación continua de la red o como porfolio de proyectos o cartera de proyectos, en donde se muestran todos los trabajos, actividades, portales que está configurando la red para utilizar en sus diferentes proyectos. Desde aquí tenemos acceso también a la página QUIENES SOMOS, en donde se muestra un vídeo sencillo con la información sobre los miembros de la red, sus actividades y todos los proyectos que están en marcha en este momento. Como podemos observar, todas las páginas están disponibles con una información en español y una breve información en inglés. También en este portal disponemos de una página que nos muestra los premios y reconocimientos recibidos por la red como red conjunta y por cada uno de sus miembros individualmente. Destacamos que ha sido finalista en 2017 en los Premios Internacionales a la Excelencia e-Learning. También que fue finalista con mención especial en los Premios de Innovación Educativa en SIMO en 2014 dentro de la categoría Mejor Proyecto TIC con Dispositivos Móviles con reconocimiento a su proyecto QR Learn. También sus miembros, de forma individual, han tenido importantes reconocimientos. Dos cursos, OCW, han sido finalistas en los Premios del MEC Universia en las ediciones de 2011 y 2012. Así como un reconocimiento internacional también a dos de sus cursos, OCW, por el Consorcio de Educación Abierta, por ser cursos excelentes ganando la categoría correspondiente en este premio. Además, varios de sus miembros han obtenido nueve veces el Premio Santander de la Universidad de Zaragoza y han sido cuatro veces finalistas en este mismo premio. La red realiza de forma continuada seminarios propios, por ejemplo, para la comunicación o formación entre sus miembros y también para compartir contenidos. No obstante, un objetivo fundamental es organizar webinars con ponentes invitados de gran relevancia en el entorno académico, de la indomación docente o de las tecnologías. Estas sesiones se graban, se realizan de forma directa, en online, pero se graban y se ponen posteriormente a disposición de cualquier persona interesada. De modo que en este portal, webinars de la red EULES, se recogen todos los webinars que se han grabado desde 2013. El portal se creó en 2016 para ofrecer en abierto y de forma estructurada todos estos vídeos. En el momento actual se cuenta con 25 grabaciones de ponentes de excepcional relevancia. Aquí observamos la ficha de Pete Pizarro, que es presidente y CEO de Ilumno, Florida, en Estados Unidos, y fue también CEO de Telefónica, Estados Unidos, durante más de seis años y director de la División de Educación Superior de Ilindia Group. El portal Wikia Informática en Aragón de la red EULES recoge toda la información de sus tres ediciones. Los audiovisuales, el acceso a las wikis, etc. El objetivo es promover el papel de la mujer en las nuevas tecnologías, acercando a los estudiantes de enseñanzas medias tanto de bachillerato como de ciclos formativos superiores a la universidad, especialmente a las mujeres y a las enseñanzas técnicas. Los estudiantes participan en este concurso en grupos. Tienen que resolver de quién se trata a partir de una fotografía que proporciona la organización y biografiar a la mujer correspondiente, generando una wiki. Conseguimos con ello animarlos a que se conviertan en editores de Wikipedia, que trabajen de forma colaborativa y a la vez visibilizamos el papel de las mujeres en el desarrollo de las TIC, especialmente de las jóvenes investigadoras y emprendedoras que colaboran de forma activa en UNIZAR. Este concurso se organiza por la red EULES junto con otras instituciones y organizaciones. En estas tres ediciones han participado 86 equipos y 540 estudiantes de toda la comunidad autónoma de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, fundamentalmente de bachillerato, y ha tenido una gran repercusión en los medios como prensa, radio y televisión. El proyecto de innovación educativa QR Learn se desarrolla desde 2011 hasta la actualidad por varios miembros de la red, apoyando el uso de las TIC con dispositivos móviles, smartphone y tabletas, y consiste en la implantación y uso generalizado de los códigos QR en el entorno docente. El proyecto se focaliza especialmente sobre el uso que realizan de los códigos QR los estudiantes en diferentes actividades y laboratorios de la Facultad de Veterinaria, como la planta piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y también en gestión de la docencia con horarios dinámicos de tutoría, calificaciones privadas en su publicación, materiales docentes, tesis, trabajos, etc. El proyecto también se ha extendido a otros muchos ámbitos, como la Noche de los Investigadores o el Pabellón de la Ciencia en la Feria de Zaragoza. Este proyecto fue finalista con mención especial en SIMO, en la categoría de Mejor Proyecto TIC con dispositivos móviles, pero también ha sido destacado por ACPUA como una de las cuatro buenas prácticas de la titulación en el informe de renovación de acreditación de la titulación de CTA. Ha sido protagonista también, el último año, en un programa de Aragón Televisión en ruta con la ciencia. Y ha sido tomado como modelo por otras universidades internacionales e instituciones educativas como buena práctica. El proyecto QR Learn se completa con un generador de códigos QR propio desarrollado por la red que facilita, de una manera muy sencilla, el generar los códigos QR, sobre todo cuando trabajamos niños o público en general no experto. La red tiene un interés especial por la educación abierta. Por ello, creamos y abrimos este portal, Educación Abierta EULES, en 2017. La red, dentro de sus fines y objetivos como organización en una universidad pública, al servicio de la sociedad, incluye en este portal una declaración de apoyo a la educación abierta. Como una declaración de principios, de estrategia y de compromiso. El portal alberga también información completa sobre educación abierta, recursos educativos abiertos y licencias de contenidos en modo abierto. Y también se recogen los recursos más destacados de la red que están actualmente en abierto, entre otros los cursos OCW. Destacamos también aquí nuestra participación en la Semana de la Educación Abierta y en el año en abierto. En la Semana de la Educación Abierta hemos participado en todas sus ediciones. Es un evento mundial que pretende dar a conocer el intercambio libre y abierto de educación y los beneficios que aporta a profesores y estudiantes. En 2017 se ha celebrado el año abierto dentro del Movimiento Mundial por la Educación Abierta, organizado por el Consorcio de Educación Abierta. La red ha participado a través de este portal y también a través del mapa del mundo en abierto. También como organización. EULES Micro es el último proyecto en el que estamos trabajando en la red y está todavía en construcción. El objetivo es crear un espacio de la red donde se recojan recursos en formato micro en tres categorías. Microtutoriales Microentrevistas Y microdivulgación De modo que constituyan píldoras de aprendizaje creadas por los miembros de la red y que se canalicen por este medio. Se realiza una apuesta continua por los formatos digitales de distribución y particularmente por el vídeo. El espacio Mujeres en STEM dentro de EULES Micro surge inicialmente con el objetivo de mostrar testimonios de mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para animar vocaciones científicas especialmente en niñas a raíz de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el 11 de febrero de 2018. Se han realizado grabaciones a mujeres destacadas en estos ámbitos científicos, pero también a otras que están empezando, incluyendo el mundo académico o de la investigación, pero también el profesional e incluso el político y estudiantes. Todas ellas hablan de su experiencia vital como mujer científica, de los diferentes retos que han tenido y las dificultades que han encontrado en su carrera profesional, pero también de las bondades y satisfacciones que su trabajo les ha proporcionado. El formato elegido es el vídeo acompañado de una breve descripción biográfica de la entrevistada. En el momento actual estamos realizando alrededor de 50 grabaciones que estarán todas ellas disponibles en abierto. Las Jornadas Internacionales Virtual Usatic, Ubico y Social Aprendizaje con TIC, se han organizado exclusivamente por la red desde 2013, con el objetivo de proporcionar un entorno de trabajo para compartir información, ideas, conocimiento, resultados de investigación y experiencias docentes a toda la comunidad docente implicada e interesada en los procesos de aprendizaje apoyados en tecnologías. El público objetivo son pues docentes, pero también todos aquellos profesionales del ámbito de la educación, especialmente de habla hispana, para fomentar y reforzar vínculos para la mejora de la calidad de la docencia. En este evento han participado hasta el momento aproximadamente 2.500 profesionales con 700 contribuciones en formato de póster o comunicación. El acceso al espacio virtual de las jornadas se realiza a través de Coursites. A partir de esta plataforma se da acceso a todos los participantes en las jornadas a las conferencias plenarias, que también se emiten en abierto, como webconferencias, y a las sesiones de pósteres y comunicación. Las comunicaciones normalmente se hacen en formato multimedia como presentaciones o vídeos y los pósteres como infografías u otros tipos de documentos digitales. Son muy importantes las posibilidades de colaboración que surgen en estas jornadas a través de sus diferentes foros, organizados siempre por áreas temáticas. El éxito de estas jornadas se cuantifica también a través de una encuesta en la que los participantes han manifestado al 100% estar muy satisfechos o bastante satisfechos con su participación en las jornadas, y el 95% de ellos recomendaría Virtual Usatic a un compañero. Además, también en la misma proporción manifiestan su interés en participar en una nueva edición de Virtual Usatic que ya estamos preparando en 2018 y que va a celebrarse del 5 al 7 de junio. Esta misma plataforma nos proporciona un entorno de colaboración perfecto para la red, en la cual podemos organizar grupos de trabajo, foros de colaboración, sala de webconferencia, etc. Otro sitio de colaboración de la red se corresponde con Google Apps. En este espacio también podemos compartir de forma muy sencilla fundamentalmente documentación de trabajo. La red tiene presencia en las diferentes redes sociales. En Twitter, como canal dinámico y participativo, en el que se comparte habitualmente información. Y también en Facebook. También hacemos una gran apuesta por las redes sociales que involucran elementos multimedia. Como YouTube. En el canal se recogen diferentes listas con todos los vídeos grabados por la red que se encuentran disponibles en abierto. Por ejemplo, aquí tenemos la grabación de la profesora Regina Lázaro. Que ofrece su testimonio para animar vocaciones científico-técnicas. Las Jornadas Virtual Usatic también disponen de sus propios canales en redes sociales. Uno de los más importantes y dinámico es Twitter. En donde tenemos más de mil seguidores. También como comunidad de colaboración se utiliza Google+. Y también Facebook, que es una de las redes sociales más seguidas fundamentalmente por los compañeros docentes en Hispanoamérica. Muy activos en esta red social. Finalmente, en el canal YouTube ponemos a disposición de la comunidad todos los vídeos y grabaciones de webinars en las jornadas Virtual Usatic. También hay disponibles diferentes listas de reproducción organizadas según los años de cada edición. En estas listas también se recogen algunas de las comunicaciones presentadas en formato vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!